Hemos tenido unos datos importantes que queremos transmitir para que ustedes conozcan un poquito más del contexto de la situación económica de parte de nosotros que somos los jugadores que estamos en el comercio. En este trimestre del 2024 nosotros hemos tenido una reducción del 25% en el total de las ventas. El trabajo de nosotros es la venta de útiles de aseo, de víveres a las tiendas. Somos lo que llaman en el comercio TAT, tienda a tienda. En eso hemos tenido una reducción del 25% en el primer trimestre de este año. Igualmente hemos pasado de atender, solo en la localidad de Arauca, atendíamos normalmente al mes 370 tiendas. Estamos atendiendo hoy en la actualidad 330 tiendas. O sea, hemos tenido una reducción casi del 30% en la atención a tiendas. También hemos tenido una reducción en el tema del rubro de los pedidos. Los pedidos normalmente superaban los 100 mil pesos. Ahorita estamos teniendo una reducción de pedidos de menos de 50 mil pesos. Desde 25 mil pesos estamos entregando pedidos. O sea, estamos hablando de una reducción de más del 50% en el rubro de los pedidos. Hemos tenido una reducción del 27% en la planta laboral que tenemos. Normalmente nosotros estábamos dando trabajo a 70 personas. Ya en la reducción del 30% estamos hablando casi de unas 20 personas que son 20 familias de Arauca que dejan de percibir un salario, un salario que se paga con sus prestaciones sociales y con todo lo que manda la ley. Entonces, también se ha afectado todo el tema laboral. Pues, como decía mi amigo Javier, mi compañero, pues, estamos viviendo en Arauca un transitorio bastante delicado. Pues, tanto como de Venezuela, pues, se nos han bajado mucho, mucho las ventas. Sí, hemos tenido impresionante, pues, manejo dos empresas aquí en Arauca, el cual, pues, a finales del año pasado manejaba 24 empleados. Ya el día de hoy tengo 14. Sí, ha sido, como dijo el doctor Dumas, bastante el desempleo en Arauca, como se ve, como se indica. Pues, uno piensa para lo de uno porque ya uno ha tenido unos ingresos y todo y de pronto uno va a estar invirtiéndole donde no se está viendo el flujo de gente que teníamos. El decaimiento en las ventas ha sido impresionante. Sí, igual, también quería hablarles sobre lo de, hay muchos, pues, comerciantes o algo, que, como dijo mi compañero, hay mercancía que entra de otras ciudades que no pagan impuestos, no declaran nada al municipio. Porque todo lo que llené en la encuesta es como si nos lo fueran referido a nosotros los comerciantes. Wilson Cuellar tuvo droguería en Yopal, tuvo droguería en Tame, pero ustedes tampoco han nombrado algo que es muy importante, y voy a empezar por ahí, que es el conflicto armado del departamento de Arauca. Y que ustedes no tienen en cuenta que ustedes, los diputados, los representantes a la Cámara, van con sus escoltas a nosotros. Los comerciantes nos ha tocado pasar por esa zona fuerte y no solo nos crea eso, sino un trauma psicológico, cuando encontramos tres o cuatro muertos en la carretera sin tener nada que ver nosotros con el conflicto armado como comerciantes. Segundo, he tenido la oportunidad, yo soy copidroguista, es la cooperativa más grande que tiene Colombia, y he tenido la oportunidad de hablar con gente de Yopal, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Norte de Santander, de Guaviare, que son exceptos de IVA, y tenemos tres representantes que deberían estar acá, escuchando la problemática de nosotros los araucanos. En el sector de las ferreterías, en el sector de la construcción, a nivel nacional, ha disminuido muchísimo, muchísimo el tema de las ventas. Se ha tenido que ver mucho el tema de la reducción de personal. Me gustaría exponer algo en cuanto al tema de ferreterías, y es el difícil acceso en el tema de vías. Nosotros para Arauca contamos con la vía de la soberanía o con la vía de los libertadores, dos vías que se encuentran en pésimas condiciones. Entonces, para que se hagan un ejemplo, supongamos, en flete de cemento, cuando la vía está, entre comillas, en buen estado, vale 130 mil pesos por tonelada, como para que se hagan una idea. En este momento, desde el 26 de junio, hubo un bloqueo en la vía de los libertadores, el cemento nosotros lo traemos desde Sogamoso, aquí a Arauca, y por ese bloqueo, el flete ya queda en 160 mil pesos tonelada, lo que incrementa, por bulto de cemento, 1.275 pesos. Entonces, es un valor muy alto que nosotros como ferreteros tenemos que asumir, y que el consumidor final también. Entonces, la gente cree, los consumidores creen, perdón, es que es lo mala de la voz, los consumidores creen que es la ferretería que empieza a subir los precios, porque sí. Y digamos, en el año, estos precios, estas vías, se viven dañando más o menos seis veces, siete veces. Entonces, dura un mes el daño de las vías. En este momento, hay un bloqueo completo de la vía de los libertadores. Entonces, a los conductores les toca venirse por trochas, exponiendo no solamente su vida, sino arriesgando también la mercancía que traen para nosotros. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es, digamos, en las entidades como la gobernación, la alcaldía, no se tiene en cuenta que en el comercio los precios fluctúan mucho. Entonces, yo podría tener el cemento el mes pasado en 28 mil pesos. En este momento, al día de hoy, están 29 mil 500 pesos. Mi propuesta es decirle que lo más importante, industria y comercio, estamos pagando una tasa muy alta, es el 7%, ¿sí va a entender? En la cual, si usted va a la DIAN, hay una excepción que se llama CS, hay una que se llama SOMAT. Porque aquí en el departamento de Oroca, con industria y comercio, no llegamos a un acuerdo con los comerciantes. ¿CS qué es? Después de tres, después de tres trabajadores que tenga anualmente, usted va subiendo el 20%, o sea, es un trabajador más que se está uniendo a nuestra empresa, ¿sí va a entender? Uno uniéndose a SS. Pero aquí en Oroca no. El desempleo en Oroca es el más alto del país. ¿Sí? Informal y formal, que es más berraco todavía. Entonces, le digo a todos los disputados, a la señora de la Cámara de Comercio, que nos ayudemos, mutuo a mutuo. ¿Sí? Aquí hay comerciantes que pagan una millonada, millonada en industria y comercio. ¿Por qué no hacemos excepciones a las personas que tengan cinco empleados? ¿Sí va a entender? Bajándole el 50%, el 40%, el 30%. Para nosotros es bastante ayuda, pero para el comercio, para las personas que están buscando trabajo también. Decirle a usted, le damos el 40%, pero tiene que anualmente subirle dos empleados, un empleado. ¿Qué prefiere uno? Yo prefiero tener cinco empleados. Y subiendo anualmente uno empleado, por cinco años, por tres años, pero es un alivio para uno y un alivio para la sociedad en la cual está reclamando a todos los araucanos un trabajo digno.